Nicolás Maduro amenaza con elevar el nivel del estado de emergencia. El presidente venezolano ha hecho esta advertencia tras la manifestación de la oposición el miércoles en Caracas y otras ciudades del país. Ha dicho que si se ve forzado lo subirá al nivel de conmoción interna. Ah no, pero la asamblea me quiere quitar y amarrar las manos. Ellos saben por qué. Si ellos me hubieran amarrado las manos y yo no hubiera podido decretar el estado de emergencia, nosotros no hubiéramos podido tomar ni una sola decisión. El gobierno bolivariano blindó el miércoles el centro de la capital para evitar que la marcha convocada por la oposición pudiera llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para acelerar el referéndum revocatorio de Maduro. En pleno estado de emergencia, el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, ha llegado a Caracas para realizar una mediación. Están previstos encuentros con Maduro y líderes opositores.